muy buenas flipaos soy Cerdorian vamos a continuar ya por fin sí sí totalmente la línea principal de misiones de Fallout 4 seguiremos con la guía de buen karma pero esta vez empecé a hacer las misiones de Preston vamos a ir a Demon City ya por fin así que dejamos estas para que me las curve yo y vamos a ver si nos podemos acercar con el mapa estamos empezando a jugar en modo supervivencia este vídeo será el primero que grabemos en modo supervivencia así que seguramente habrá bastante magia del señor pescaete cortando y pegando por aquí y por allá porque se ve que en las próximas actualizaciones DLCs en el modo supervivencia como habréis podido ver se supone que en varias páginas incluida la nuestra grabar sólo se podrá grabar cuando encontréis una cama o un saco de dormido o algo por el estilo y depende de a qué horas me parece creo el tema de la regeneración de vida menos que encontráis el perk de la revista no lo vais a tener o sea no recuperaréis vida o será muy casi nulo luego la dificultad será bastante jodidilla ahora más enemigos legendarios y luego también habrá pues lo más nuevo enfermedades y el tema de las adicciones va a ser bastante más jodido así que bueno sin meter tanta chicha así lo último perdonad chicos que casi se me escapa no habrá viaje rápido o sea que tenéis que ir a todas partes tiquitiquiti caminando o sea que vais a descubrir todas las zonas del mapa si mira tenemos genial como ya teníamos el black steel podremos llegar hasta ahí tenemos ya unas ganas de que salga me parece que ahora ya justo ya de aquí poquito este juego supongo que será las próximas semanas será el primer dlc y lo jugaremos jugaremos al mecanista a ver qué tal está pero 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 muévete daimos y tibá web los toquen tan tan fuerte donde estás perro también me parece que han metido un poquito del tema de mejoras gráficas porque se ve bastante más chulo que que antes le están mirando los sacos genial este perro es tonto pero que sigue por aquí en en black steel para siempre hay mogollón de enemigos hiper cabrones a no son los esos son los guardas de diamond city vale ellos ya eres mío novato uuuups rollifac que no me carga todos los motantes que haya por aquí ¿Vas a Diamond City? Sí Deberías entrar en la ciudad Ahora me llevo esto, ¿vale? Bueno, ya por fin, después de varios villas Ya estamos en Diamond City Oh, yeah Y bueno Déjate de tonterías, Dani Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios Tengo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper Lo siento, solo hago mi trabajo ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mirad! ¡Es esa aterradora periodista! Lo siento, pero el alcalde McDonough está que trina Piper Dice que tu artículo está lleno de calumnias La ciudad entera es un hervidero ¡Abre esta puerta ahora mismo, Dani Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Ay! Tú, quieres entrar en Diamond City, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Shh! Tú sígueme la corriente ¡Vola, vaya bug! ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! ¡No hay que tomárselo como algo personal! ¡Ay! ¡Un segundo! Será mejor entrar antes de que el viejo Dani descubra el pastel Este lugar, Diamond City ¿Qué es? ¿Ehm? ¿La joya verde? Es algo para ver Todos los que son alguien en la Commonwealth son de aquí ¿Viven aquí o los han echado de aquí? Un muro enorme, algo de electricidad Blomería funcional, escuelas y guardias de seguridad imbéciles Son lo que hacen de Diamond City el bicharraco que es ¿Te encantará o la odiarás? Pronto lo sabrás En marcha Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta Retorcida, mentirosa y demagoga Y ese periódico tuyo Menudo fraude Pienso mandar esa imprenta al desguace ¡Oh! ¿Esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero Siempre he creído en la libertad de la prensa ¡Oh! No, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor No, 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 parece que... ¡Buen señor! ¡No, no, 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 no! ¿Ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Da igual, ¿qué sitio es este? ¿Cómo? Este es el lugar más seguro de la Commonwealth Cuenta con la comunidad más potente y los estándares de vida más altos Tenemos tiendas, médicos, escuelas, electricidad, agua corriente y el muro Como nuestro santo protector Venga, rápido No me cabe duda de que pronto sabrás más del muro Pero estábamos hablando de ti Dime, ¿qué te ha traído hasta aquí? Estoy buscando a alguien ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, Sean Aún no ha cumplido ni un año Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonnell? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí Y ahora estamos hablando de un niño Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja Pero confío en que aquí encontrarás ayuda Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda Oh, yeah Un alcalde Debe reconocer a todos ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas Me cago en la leche ¿Qué disfrutes en nuestra ciudad? Es ridículo ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonough ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas Vaya calda de mierda Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde Será un honor para ti Mira, debo ir a instalarme Pásate por mi oficina luego Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente Uu, uu, uu Vale, nada Encuentro de información sobre Xaon Perfecto, vamos a seguir preguntando No, educación gratuita Qué chulo los trajes Ok, Diamond City ¡Ey! ¿Alcalde McDonough? Disfruta de tu estancia en Diamond City ¿Me disculpas? Idiota Bueno, chicos Como no nos ha dado la opción de hablarlo con el presidente Digo, con el alcalde Os voy a llevar ya más o menos directamente A donde tenéis que ir Para no ir muy liados Tenéis que ir a buscar a uno de los personajes Que sale en el trailer promocional El... Tío ese con el abrigo ese de... De extranjero misterioso Que a ver, ahí estás Lo tengo que decir Que yo en mi partida personal No lo... No he llegado hasta aquí O sea que nos hemos estado bastante atientas Pero... No he de andar muy lejos A ver si me encontramos algo que haga referencia Dicen que hay un bar en el viejo distrito de teatros exclusivos de saqueadores La Combat Zone No, entonces era cosa de preguntarme, ¿no? A full Explora la Combat Zone A ver, ¿qué es eso? Varios Oh yeah Bueno, pues vamos a hacerlo Desde el Prince Si fuera la guía del pescaete Ya estaría muerto Bueno, vamos a ir al principio De la... De Diamond City Vale, estamos aquí No, mayor nada Pues nada Desde el principio Menuda está armando el periódico, ¿eh? Tienes que preguntarla si encontráis algo ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, el... En fin No dejes que te afecte Ajá ¿Qué es el instituto? Has oído hablar Pero por aquí es ley Al menos ¿Y qué te atrae? Busco a alguien ¿Qué ha... ¿Desaparecido? Han secuestrado a mi hijo Que tu niño ha desaparecido Ajá Me temo que en Diamond City No encontrarás a un desaparecido Dios parece haber hecho la vista gorda con ellos Y con el miedo del instituto Estoy perdido, pastor Necesito ayuda Bueno No quiero que te hagas ilusiones Pero hay alguien que podría ayudarte Ahí está Nick Valentine Es un detective Ha salvado muchas vidas estos años Pero... Las desapariciones no cesan Además No deja de ser un imán Para los problemas Nick Valentine ¿Eh? ¿De qué va él? ¿Conoces la historia del buen samaritano? El que ayuda a un hombre Sin esperar nada a cambio Podríamos decir Que Nick Valentine Es el que encarna esa parábola Gracias Hablaré con él Bueno Pues cuídate Bueno y chicos Pues es justo El personaje que necesitábamos encontrar Entonces ahora ya lo tenemos Vergencia y detectives de Valentine ¿Quién necesita un corte? Suena el asentamiento La jovena Está bien Muy limpio Aunque para entrar El demonio Luego ya íbamos a comprar armas Y todo el rollo Alcoma nada que esto es Es el tipo nuevo Lo eres ¿verdad? Sí, 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 sí El tipo nuevo Las noticias vuelan en Diamond City ¿Qué puedo decir? Soy Arturo Rodríguez Si buscas protección Hablamos Así que sabes de armas Mira Puedo venderte armas Espadas Lo que sea Todo te mantendrá con vida Pero el verdadero secreto Reside en las modificaciones El toque personal Instalar una amiga Aumentar el tamaño del cargador Lo que sea Dedícale tiempo a tu equipo Y tendrás la solución ideal Para cada problema En fin Hablemos de ti Y del tipo de protección Que necesitas Pues voy a echar un vistazo Todo está hecho a mano Muy bien Entonces lo vamos a sacar de encima Este era para vender Que ya recuerdo Tenía uno guardado Sí 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 Y Un pulsar con traje de carro El bañero Vale Esto ya una vez Las habéis Desbloqueado La verdad que Os las podéis sacar de encima Así que La carpeta no la vale No ha sido para nada Noches clásicos Diversión Robco Que no se me vaya la olla Ok No hay que el bárbaro 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 Tiki tiki Estas son muy alucinantes La tartera me la quedo Y eso me la quedo de recuerdo Y las órdenes del supermutante Me las quedo de recuerdo Vale Sí Dineritos Vale A ver Que cosas chulas tienes Wow Dispara un proyectil adicional Oh my fuck Baj 12.279 Pe Ah Uf Un supermartillo Buah Chicos Como que me quedo El sledgehammer ¿Os acordáis De Fallout 2 Y Fallout 1? Buenísimo ¿No? Vivo infalible Uh Si su soleta Está llena Uf O sea Que el primer tiro Es como un criticazo Virgen Santísima Que poca pasta Tengo Ay 441 No es No es No es No es Sí Sí A ver Por daño Todo el alcohol Blablabla La izquierda Es el protectón Cuanta pasta Tío De cuero De metal De metal Traje de carroñero Vale Pues nada Vale A veces A veces me pregunto Nadie contraataca El instituto debe de tener enemigos ¿No? ¿Qué? ¿Te refieres al ferrocarril? Es un cuento de ¿Qué es eso de darle a Sheffield? ¿Dónde estás? Ah, vale El tío que estaba con lo de la sed Ay Maldito vago Acá está bien que le hagamos esto ¿Quién quiere un Sheffield? Necesito beber Nunca cola ¿Quieres un refresco? ¿Es eso? En Dagoutin suele haber Pero yo no puedo entrar No puedo estar cerca del alcohol El médico dice que no puedo beber Aquí tienes Bueno Ya hemos hecho feliz A alguien ¡Uuuh! Mirándome así Empezaré a sospechar Que eres un SIG ¡Gracias! Por fin podré pensar con claridad Jeje Vale Ya que estamos A ver A ver Rápidamente Pistolero Y Fusilero 40% 15 Flipado de las armas Vale Lo primero De blindaje Y lo segundo Ahora que ya lo hemos pillado Para poder tunear un poquito El super martillo Acabas de llegar ¿No? Ok Un segundo Ajá 60 Bueno Eso lo iremos haciendo nosotros Por nuestra cuenta Y ahora vamos a ver a Valentín PURP Dije que la suerte no te duraría siempre Sus corbatas ¿Pasa algo? Alguien más que viene a resguardarse Me temo que llegas tarde Estamos cerrados Sé que debes de estar ocupada Pero no te robaré mucho tiempo Señorita Es importante Tienes razón Lo siento No quería ser maleducada Pero es que El detective Ha desaparecido Oh ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarlo? Desapareció trabajando en un caso La banda de flaco Malone Había secuestrado a una joven Así que los rastreó hasta su escondite En la estación Park Street Hay un viejo refugio debajo Que emplean como base Le advertí a Nid Que se encaminaba a una trampa Pero Se limitó a sonreír Y salió por la puerta Un clásico suyo ¿Y quién es ese flaco Malone? No sé mucho sobre él Pero es de Good Neighbor Y eso significa Que es de la escuela criminal De trajes bien planchados Y ametralladoras ¿Dijiste que Malone Era de Good Neighbor? Sí Es un barrio duro del noreste La gente poderosa de allí Se preocupa de dos cosas El estilo Y el número de cadáveres Muy bien Pues Lo encontraré Tienes mi palabra Gracias Procurad Si queréis ir de buen karma No pades nunca dinero Si arriba va ese viejo sombrero Y una gabardina Por favor Date prisa Bueno Pues Ya hemos ido a buscar Al pobre Valentine Que no está aquí Ahora vamos a salvarlo Y de paso Vamos a romper unos cuantos crarios Como en Deadpool chicos Ayer fuimos a ver Toda la colla De Gameflip Deadpool Y Madre Virgen Santísima Vaya festival Vaya festival Te lo juro No son habladurías University Point El asentamiento de la costa Arrasado por los Sims Esos Sims Pues sí que hay información Por aquí En este sitio Yo recuerdo Me parece que había una revista Justo donde hemos estado Hablando con la chica esa Luego a ver a la vuelta Si la encontramos Y os decimos El sitio exacto Donde se encuentra Pero en teoría Que tendría que estar Por ahí Vale ¿Tienes preguntas? Habla con Sullivan ¿En serio? Un valetín Muy poco santo Encuentra a Nick Valentine Encuentra a Nick Valentine Vale 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, corre, bicho! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Joder! ¿Cómo ocurre? ¡Mierda! ¿Qué vas a hacer? ¡El monstruo este! Bueno, pues chicos, ya veis que en modo supervivencia te puede matar cualquier cosa. Bueno, ya habéis visto el Swank, justo donde no tenéis que disparar es donde está ese bicharraco enorme. En modo supervivencia, me supongo que será mejor que vayáis con algún gordo y con 200.000 millones de municiones. Así que ahora vamos a seguir con la guía normal. Vamos para allá. Ahora que ya sabemos que no tenemos que hacerle al cabra. Aunque desde lejos, con francotirador, ¿cómo podría salir el juego? Podría salir bueno. Venga, va. Vale. Que hacen por saco. Vale. En serio, esto empieza a ser absurdo. Unir Boston Commons con el Public Garden ya me contó lo suyo, pero lo pasé por alto. ¿Es que voy a enfrentarme a los desarrolladores? ¿Cuánto más pueden reducir el estanque de los pasos? Las barcas se chocan día a día y día también. Es como un charco venido a más. Pero qué sabré yo, ¿no? Solo soy el jardinero del entorno más pequeño del mundo. A partir de ahora, ¿quién podría quedarme en casa? Mi jardín es mayor que esto. Y al menos puedo comer pimientos y pepinos. Y no tengo que ver a los turistas llorar decepcionados. Le doy la bienvenida a Boston Commons. El comienzo del Freedom Trail. Deleite sus oídos y aprenda más sobre el... Sí, 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 no, 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 no. Muy bien. Vamos a ver... Te lo juro, unirnos a la banda de Flaco Malauna ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Mira este sitio. Yo sigo diciendo que Malone es de mí. ¿Qué? Pillamos a ese detective fisconeando. ¿Y qué hace él? Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Mejor no dejes que la nueva chica se entere. Porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada. Echa un vistazo. ¡Luzes fuera! ¡A él! ¡Luzes fuera! ¡Algo más! ¡Venga! ¡Te agachas en la cabeza! Yo creo que en el modo supervivencia va a ser bastante jodido. ¡Ha venido a por el detective! ¡Targaoslo! Así que... Ahora vamos a poner ya... Varias drogas a las que ya somos adictos. Para poner un poco más de fiesta al asunto. Vale. PS200. ¡Venga, que empieza la fiesta! Unos puntos de acción y... ¡Oops! ¡Saaar! ¡No! ¡No! Un poquito de fiesta por ahí. ¡Idiata! ¡Tiene que empa... ¡No! 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 ¡Escit! ¡Ajúda! ¡Ah! ¡No! Todavía tienes ganas de pelear Idiota, ser culo 50 Son minadas Libro Los libros siempre son interesantes Son fósil 109, hombre Eso ya es otra cosa La bandera de Estados Unidos no la tiro para nada Chapas, cartones, cigarrillos Chapa, chapa 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 Ah, error. Un momento restante. Sí. Vale. Joder, qué susto. Mira que me lo estaba mirando como un idiota. Qué burro. ¿Verdad? Clic, clic, clic. Oi. Ese tío. Ese tío. Venga va, albóndiga. Bueno, a ver, espera. 99 balas, uff. Poco, poco. Explosivo. No es que te la haces. Esta puta ya no ríos. Ponyón. Sagamo. Esta no hace falta recargarla. Le hemos puesto una de las modificaciones. Ostias. Este va a ser jodido. No. Uff, que susto. 33, vale. No. No. ¡Uff! ¡Legendario tío! ¡Legendario tío! ¡Legendario tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! Joder, ha mutado Wouah Eeeh Eeeh ¡Hola! No me lo puedo creer ¿En serio? Toda esta fiesta por un refugio Toda esta fiesta por un refugio ¡Critico! ¡Dispara, dispara, dispara por tomar! ¡Dispara otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡El jefe te diría saludos! ¡No! Puto pringado Bueno chicos Pues vamos a ir adelantando Ah no, mira, genial Se ha guardado, no se tendría que guardar No muy lejos Vamos a llevar ya el factor sorpresa Ahora tenemos que llevarlo Esta parte la cortaremos chicos Y nos aburrimos Y nos aburrimos ¡Cada segundo que tú apareces! ¡Suscríbete! ¡Fues ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Jap! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Dirección santísima tío Ya lo he поз bloqueado de todo ¿No? haber por Dios que es lo que hace más daño Supermartillo 78 Javier Francotirador 70 Supermartillo En la tiene vamos dos cocteles motor Esto es de 94, cadencia de tiro, a ver por cadencia subfusil, oh, ya está, pero necesitamos un subfusil que esté tuneado. Inagotable es la mía, subfusil, joder, joder, a ver si no nos matan, joder, a ver si no bien. A ver si lo tomes ya. ¡El luto de desaparecer no me engañas! ¡Hijo de él! ¡Hagas lo que hagas! ¡Te haré estable! ¡Bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que parece mentira! ¡Hora de bailar! ¿Quién anda ahí? ¿Usas un stick hoy o algo? ¡No funcionará! ¡Vaya! ¡Madre mía chicos! Esto empieza a ser ya demencial. O sea... ¡No lo veo! ¡No! ¡Eso no es posible! ¡Puto modo de dificultad tío! ¡Esto es imposible! Vale, se acabó. Joder, ni siquiera si Vale, se acabó Se acabó ya total Esto ya es demencial No pienso bajar el nivel de dificultad No me salgan los huevos A ver, perro ¿Dónde estás? Cago en la leche si me vierais ahora flipados Eso tiene que estar disparándolo de lejos Y que le ven pa'l culo, ¿no? Mira, ya está Puto cabrón, a ver si te mueres ya Sí, tío, pero a ver si te mueres Tío Vale, genial Y encima habrá mutado Cómete, tío, eso Que se me va el mando Bueno, chicos Este empecé a ser ya como el vídeo De mil y un maneras de morir el otro día O sea que Virgen Santísima Espera, amor ¿Usa su destil? Sus fighting ¿Qué es? ¿The firing? ¿I tan molestas? ¿No funciona? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No veo! ¡Hijo de...! ¡No debiste encabrearnos! ¡No! 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 ¡Si no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me escondo... putos cabrones... ¡Cobarde! ¡Sabía que no era...! A ver si conseguimos... sobrevivir un poco... Vale... escopeta de doble cañón... Nuka-Cola... Suce Germense... Una... Manzana por si acaso... Y el hueque... Guardado automático... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sagamos por los blancos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Cobre! ¡Gracias! ¡Milte! ¡Gracias! Nuestras putas cabezas Cabrón Me quedo con el bate Joder, esto ha hecho mierda Encima ahora tengo el brazo roto Madre mía, pues estoy temblando, ¿sabes? Virgen Santísima El perro ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte No me vengas con chorradas, Valentine Tú no sabes nada, a mí no me engañas ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene Taur Chapucero Creo que fueron sus palabras exactas Y luego tachó tu nombre tres veces ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca... Ay, madre Tengo que arreglar esto y... Pronto ¿No? No Eso es dispute ¿No? ¡Suscríbete! Toma por culo ¡Hola, Dino! ¡Joder! ¡Uf! ¡Coño! Ah, caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué Remira está aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? ¿Qué? Eres... Ya te lo he dicho Soy detective Mira, sé que la piel y las piezas metálicas no tranquilizan Pero ahora mismo no importan Lo único que importa es por qué te has tomado tantas molestias para liberarme Mi hijo Son Ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé quién se lo llevó Ni a dónde Un chaval desaparecido Soy tu hombre Aunque este no es el lugar adecuado Llevo varias semanas encerrado aquí Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito del flaco Malou Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí y después hablamos Bueno, antes que nada No tenía ninguna relevancia Es de la entrevista número 87 Perfecto Oh yeah Bueno, las entrevistas chicos ya os las leeréis luego Lo entorpecen todo con burocracia Se llevan todo el dinero que tanto nos cuesta ganar Y lo usan para financiar sus orgías masónicas de Illuminati Soy un hombre libre Debería vivir como yo quiera Joder Ahora Pero chicos Ahora ya nos vamos con él Si no, porque solo hay que largarse de aquí y ya está A ver Sigan y valentine Venga va tío Un momento Vienen hacia aquí Ahí están ¿Cómo quieres hacerlo? Eh Enviadmos a nuestro perrete Deja de provocar al detective Y baja aquí ¿Dónde coño está? Azarcaña Ataca Disparan es tío Perdón 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 Deja de A lo bestia, ¿eh? Bueno, cumple su cometido Lo siento por quien tenga que limpiar luego Esta puerta está estropeada Déjame ver si puedo abrirla Falta poco, ya está Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado Hola, qué buenos detalles de que se viera la ganzúa ¿Quién has traído? Esperaba que fueras más inteligente Adiós Todo lo que sea sobrevivir ¡Coño! ¡Oh! Más cinco mutas de acción Me cago en la leche No nos queda Demasiado flipado Bueno Lástima Jejejejejeje ¡Esto es pedida! ¿Crees que sabes lo que haces, eh? El bruto cabrón ha mutado ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! ¡Pi pend Performance! Oh... Joder perra de los cojones, sale de aquí Más escaleras? ¿Quién construyó este refugio? ¿Móñito de fitness? Creo que no estamos solos ¡Oye, machacaré! ¡Coño! Para que traen mis historias encima, chicos ¿Por qué? ¡Ala! ¡No me diste cabreando! ¡Voy a hacerle un favor al mundo! ¡Te hago muy bien! No volváis a subestimarnos Vale, llevo un montón de cosas 300.000 cosas, así que Vale, de armas cutres Ah, no, 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 no ¡Eje! Más fuerza Y... Vamos a ver... Debe curar... Nivel 18 ¡Ah! Me cago en la leche Resistencia, ¿no? Quizá 10% Taparato digestivo Más 20 Salud máxima 50% de probabilidades de salud en una acción Y... ¡Ché! ¡Ché! ¡Ahí! Vale ¿Cuánto puedo llevar ahora? A ver... 550 Vale A ver si se acaba ya esto, chicos ¡Fletas, ¿no estamos? El flaco López y sus chicos nos están esperando en algún sitio El nombre es irónico, pero no te dejes engañar Es peligroso Otra puerta cerrada No debería ser difícil Vale, ya está Pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa Vale O sea que va a ser jodido Cuatro cartuchos Bueno, esto va a ser jodido de cojones ¿Qué estás haciendo? ¡Tentras en mi casa! ¡Disparas a mis chicos! ¿Tienes idea de cuánto me va a contar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco Deberías decirle que escriba a casa más a menudo Oh, pobre Valentine ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Oye ¿Te oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierra el chiringuito Ahora que estamos en marcha Te dije que deberíamos haberlo matado Pero tuviste que ponerte sentimental Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos Darla, yo me ocupo de esto Ve a mirar ahí ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí? ¿Eh? Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros Escúchame, Darla Vuelve a casa No deberías desperdiciar tu vida con estos matones Yo, esto, tienes razón ¿Qué estoy haciendo? ¡Uf! Lo he liado todo Qué suerte ¿A dónde vas? A casa, flaco Donde debería haber estado todo este tiempo Esto es un adiós Venga ya, Nikki ¿Me haces perder hombres? ¿Y ahora me hacéis perder a mi chica? Acabamos de hacerte un favor, flaco Siempre tuviste mal gusto para las mujeres Ahora que ya no anda por aquí para calentarte la cabeza Quizá entres en razón y nos dejes ir Todavía me debes una por tenerme dos semanas encerrado Maldito petulante creído Vale, contaré hasta diez Si vuelvo a ver vuestras caras después de eso ¡Os pegaré un tiro! Hay que salir de aquí, deprisa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Uf Bueno, pues parece que casi nos hemos librado ya, chicos Madre mía Virgen Santísima Me parece que esto es una de las cosas que cambiará cuando pongan el modo de supervivencia chungo Bueno, chicos Nos hemos pasado la misión de supervivencia Muriendo doscientas mil veces Pero Pero nos lo hemos pasado Que ya es un logro Mira el cielo de la Commonwealth Nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente Gracias por liberarme ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero Tu secretaria Ellie Ella me envía ¿De verdad? Debería subirle el sueldo Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City Dame todos los detalles Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas Bueno Gracias, Nick Te veo en Diamond City Muy bien, chicos Pues En el próximo vídeo Seguiremos con las misiones de De buscar a Sean Ahí en Diamond City Así que Hasta la próxima flipados Y Un fuerte abrazo Abur Un fuerte abrazo ¡Suscríbete!